Y es el sentimiento en cumbia, en la que cura a Norteña, mamá Pero como te amo, mi amor Caminando voy por el boulevard Un poco decepcionado de la vida Con un amor que quiero olvidar Ha dejado muy abierto las heridas Y en eso la vio venir, caminando presurosa Y le digo buenos días, y comienza a sonreír Eres la chica del boulevard La que siempre había soñado Eres la tabla de salvación La de mi pobre corazón Caminando voy por el boulevard Un poco decepcionado de la vida Por un amor que quiero olvidar Ha dejado muy abierto las heridas Y en eso la vio venir, caminando presurosa Y le digo buenos días, y comienza a sonreír Eres la chica del boulevard La que siempre había soñado Eres la tabla de salvación La que siempre había soñado Eres la tabla de salvación A mi pobre corazón Eres la chica del boulevard La que siempre había soñado Eres la chica del boulevard La que siempre había soñado La que siempre había soñado Quedadla de salvación La que siempre había soñado Y que siempre había soñado Eres la chica del boulevard Y que siempre había soñado Y que siempre había soñado